El programa de educación permanente se inició en el año 1994 a solicitud del orden de egresados, el prorectorado de Roberto, y en ese momento se integraron 15 servicios universitarios, facultades, y se hicieron en ese año 208 cursos con unos 6.600 recursantes. El programa vino creciendo fuerte, son cursos cortos, son cursos dirigidos básicamente y fundamentalmente a profesionales universitarios, pero eso en un 75%, pero también tenemos cursos para trabajadores, sector productivo y público en general un 25%. En el año, el programa vino creciendo de forma bastante sostenida, digamos, por supuesto con sus altibajos según los años, pero de forma bastante sostenida. En el año 2019 se hicieron unos 1.135 cursos, con unos en toda la universidad, con 23.585 cursantes, y en la pandemia se bajó el número de cursos a 843, pero se aumentó por la virtualidad a 29.328 el número de cursantes en toda la universidad. Estamos trabajando a nivel central, en la unidad central de educación permanente, y con las unidades de 25 facultades y servicios universitarios de toda la universidad y en todo el país. Así que bueno, es un programa muy abarcativo. En cuanto al tema, digamos, de la virtualidad, anteriormente a la pandemia, empieza de ser un 90, 100 cursos aproximadamente a distancia, y en el año de la pandemia se subieron a 760. Es un programa que está muy bien evaluado por sus cursantes. Nosotros tenemos requisitos importantes, digamos, de todos los cursantes y de su opinión de los cursos. En los últimos años, un 35% calificaron los cursos como excelentes, un 45% los calificó como muy buenos, un 15% como buenos, y nos queda ahí una franja que entre el regular, algún malo pero muy escaso, y el que no sabe y no contesta, un 5% más. Así que bueno, un programa muy abarcativo, ya les digo, un 25% de cursos se están haciendo para gente que no es profesional, trabajadores, centro productivo, público general, y cada vez más este programa sigue su tendencia al crecimiento en el año de la pandemia, por el récord, digamos, de cursantes, 29.000 en todo el país, y bueno, y también un 10% de cursantes para el exterior, así que bueno, también se viene abriendo por ese lado. Con mucho gusto, cada vez más el programa sigue creciendo, y cada vez más esperamos a más gente que participe en él. Gracias. Bueno, buen día, mi nombre es Bruno de Moro, yo soy químico farmacéutico, además de eso hice un doctorado en química, y posteriormente un máster en administración de empresas. Actualmente me encuentro trabajando en un hospital y tengo una empresa con dos socios más. Los cursos de educación permanente en realidad que realicé fueron desde cursos de gestión, algunos cursos técnicos, y otros relacionados a cursos bien químicos, de la parte de cannabis y regulatorios, dentro de cannabis también. Mi nombre es Luciana Martínez, trabajo en el programa Sercanías y en el Ministerio de Defensa, represento al colectivo de trabajo social de La Valleja. Bueno, mi nombre es Natalia Rodríguez, soy trabajadora social, trabajo en la unidad IT de La Valleja, y hago una suplencia en ACE en este momento también, y también participé del curso Familias, Políticas Públicas y Estado, que fue un curso que gestionamos desde el colectivo de trabajo social de La Valleja. Lo solicitamos al CURES y se coordinaron todas las cosas. La motivación en realidad por la cual yo cursé, mi principal motivación fue siempre la de seguir capacitándome y seguir actualizándome, explorar nuevas áreas o disciplinas que me permitan un poco abrir la cabeza y formarme desde un punto de vista integral. Esa es la forma en la que yo evalúo mi formación, tanto a nivel personal como profesional. La principal motivación creo que fue como este logro como colectivo, nosotros nos estamos como formando como colectivo, la idea es conformar la filial de Adasu acá a La Valleja, entonces eso fue como un gran empuje, fue como la excusa para empezar a juntarnos y demás. En estos tiempos de pandemia donde en realidad todavía ha sido como muy difícil, incluso juntarnos, así que el curso fue como bastante motivador en ese sentido y a nivel personal también para reflexionar a partir de lo teórico sobre nuestras prácticas. Sí, actualización y bueno, también un poco esto de que la mayoría de las capacitaciones tenemos que viajar a Montevideo, bueno, está también online ahora, pero bueno, nos parecía importante teniendo un local nuevo, el Cure con todas las instalaciones, poder traer acá esas capacitaciones de la profesión, que específicamente de la profesión acá no tenemos nada en realidad, siempre vamos hacia Montevideo, entonces ese fue uno de los principales motivos también. Los desafíos y las dificultades que enfrenté en el proceso, creo que en los que venimos de la parte científica o una parte más dura, para mí el principal desafío fue, a veces proviene de nuestra formación y de nuestra propia estructura personal, y es animarnos a salir un poco de ese esquema, así sea no solo para conocer o incorporar un pensamiento creativo a lo que sea que estemos haciendo, sino que muchas veces la gente no hace cursos porque no encuentra una relación explícita y lineal e inmediata entre lo que está haciendo y lo que le puede aportar ese curso. Y lo que a veces fui viendo yo con el tiempo, en realidad, fue que los cursos que me hacía ilusión hacer, los hice y luego los puntos se fueron conectando solo a lo largo del tiempo. Sí, una gran dificultad que todos los integrantes de este colectivo, todas las integrantes de este colectivo, hemos como pedido ver, es la poca difusión que hay del CURES, teniendo en cuenta que tenemos un local nuevo, no hay funcionarios de la universidad, que estén trabajando permanentemente, hay una funcionaria que va a veces, y después, por ejemplo, a la hora de, cuando empezamos a hacer el curso, quienes nos recibieron fueron funcionarios municipales que no tenían ni idea, no sabían recibir a la docente, no sabía que iban. Yo qué sé, fue como medio bastante desordenado eso. Como nosotros, en realidad, participamos de la coordinación del curso, de hecho hicimos la solicitud al CURES, nos comunicamos directamente con la docente y demás, como que el proceso fue inverso, digamos, no es que el CURES ofreció este curso, sino que nosotros fuimos a buscar al CURES, la recibimos y demás, pero pienso en otros cursos, y eso fue como una dificultad bastante grande. Después que no hay como otros cursos, el CURES estaba como bastante vacío de contenido, en ese sentido, y también, es verdad que por la pandemia, este curso lo habíamos solicitado hace tiempo, todos los años nosotros como colectivo tenemos presente hacer un listado de temas que nos interesan para presentar, se los presentamos a Paula, que es la referente a la que nosotros nos dirigimos, y bueno, eso, la mayor dificultad era esa, y bueno, después como desafío, esta coordinación entre el colectivo, la docente, el CURES, que realmente fue un éxito. Si cumplen con las expectativas, y si los recomiendo a otros, creo que sí, creo que los cursos que pude hacer, cumplieron con mis expectativas, en el contexto en que los hice, y siempre tuve un apoyo muy satisfactorio, por parte de la gente de educación permanente, o sea que lo recomiendo, y por sobre todo, vuelvo a recomendar, lo que comenté a quien esté del otro lado, las principales recomendaciones, o el consejo, la experiencia que comparto es, que vean su formación, desde un punto de vista integral, que de vez en cuando exploren otras áreas, que no sean de su expertise, así sea por conocer, o salir de la zona de confort, o entender distintos puntos de vista, porque así es donde le van a dar lugar, al aspecto creativo, tanto a nivel personal como profesional, así que bueno, esa es mi opinión al respecto, espero que les sirva, y muchísimas gracias. Fue una experiencia tremendamente positiva, el contacto tan cercano, con los docentes de la universidad, nosotros también acá habíamos traído, el curso de discapacidad a lo social, que también era específico, de la facultad de ciencias sociales, en este caso la docente era María Noel Mírez, y en este último curso, la docente fue Mónica Di Martino, la cercanía también con los docentes, hizo que todo fluyera, y bueno, de verdad que sí, que fue un curso de gran calidad, digamos. Era como estar en facultad de vuelta. Sí. Además de que, no sé, lo que más nos gustó también, que era la formación específica, porque claro, los trabajadores sociales siempre participamos en instancias de capacitación, compartidas con otras disciplinas, casi siempre, por lo menos por las instituciones. Entonces, bueno, esto era como un espacio de formación específico, y bueno, era como estar en facultad en otros tiempos, digamos. y bueno, entonces, está bien, Gracias.